Comienza el informativo. Pelea en la oficina oval. En una escena nunca antes vista, el presidente de los Estados Unidos entró en confrontación directa con los líderes demócratas de la Cámara y el Senado. Todo frente a los periodistas. El tema, el muro fronterizo que Trump quiere a toda costa. Bueno, el hecho es que usted puede iniciarlo de esa manera. En la Cámara podríamos hacerlo fácilmente. Bueno, entonces hágalo, hágalo. El problema es el Senado, porque necesitamos 10 demócratas y no van a votar por nosotros. Ese es el punto, señor presidente. El punto es que la equidad está por ser medida. Estamos aquí para tener una conversación y no creo que deberíamos tener un debate frente a la prensa sobre esto, pero el hecho es que el Senado, los republicanos podrían pasar este proyecto si tienen los votos inmediatamente y establecer el tono por lo que se quiere. Pensábamos que lo íbamos a aprobar en el Senado. Lo haríamos inmediatamente. En la Cámara lo haríamos muy fácilmente. No, ese no es el punto. Nancy, lo haría aprobar en dos segundos, pero no importa, porque no podemos lograr que se apruebe en el Senado porque necesitamos a 10 demócratas. Tengamos nuestra conversación y luego podemos reunirnos con la prensa de nuevo. Horas antes, Trump ya había establecido el tono para la esperada reunión a través de Twitter. La gente aún no se ha dado cuenta de cuánto del muro, incluida la renovación realmente efectiva, ya se ha construido. Si los demócratas no nos dan los votos para asegurar nuestro país, los militares construirán las secciones restantes del muro. ¿Saben lo importante que es? Los líderes de la oposición acudieron al encuentro con la propuesta de aprobar 1.300 millones de dólares para la seguridad fronteriza. Algo que Trump no pretende aceptar, pues se necesitan al menos 5.000 millones para levantar su principal promesa de campaña. Lo que está en juego ahora es un posible cierre del gobierno si no hay un acuerdo sobre el presupuesto. Chuck Schomer recriminó al republicano por haber amenazado 20 veces con cerrar el gobierno. No deberíamos cerrar el gobierno por una disputa y usted lo quiere cerrar, usted sigue hablando de eso. No, no, no. La última vez, Chuck, tú lo cerrastras. Trump dijo que estaría orgulloso en paralizar la administración si es por el bien de la seguridad fronteriza. Si no obtenemos lo que queremos, de una manera u otra, a través de ustedes o de los militares o de lo que quieran llamarlo, cerraremos el gobierno. Bien, es justo. Estamos en desacuerdo. Me siento orgulloso de cerrar el gobierno por la seguridad fronteriza. El Congreso debe aprobar nuevos fondos para la administración federal antes del 21 de diciembre. Y Trump ha exigido que en ese presupuesto se incluyan los recursos para la valla fronteriza. Y esta es la cruda realidad de que viven miles de familias centroamericanas que llegan a la frontera en busca de un mejor futuro. Arriesgan sus vidas intentando, en este caso, entrar de manera ilegal a la Unión Americana. Dos adolescentes ecuatemaltecos de 14 y 17 años resultaron con heridas en la espalda y los pies luego de saltar el muro que divide a México de Estados Unidos. En las imágenes difundidas por las autoridades aduaneras se ve como los jóvenes saltaron desde una altura aproximada de 6 metros. Y tras caer no pueden pararse para continuar su camino. Otros cuatro que también intentaron ingresar de esta manera a territorio estadounidense fueron detenidos. Y más de 30 personas, en su mayoría integrantes de congregaciones religiosas, fueron detenidas en la frontera entre la ciudad mexicana de Tijuana y San Diego, en California. Los arrestos se registraron durante un acto de apoyo a la caravana de migrantes centroamericanos que busca asilo político en Estados Unidos. Como parte de un movimiento nacional denominado El Amor No Conoce Fronteras, se manifestaron en rechazo a las políticas de Donald Trump. Los agentes apresaron a los activistas luego de que algunos de ellos agredieran a integrantes de la patrulla fronteriza. Bueno, esa era la idea, que nos encontraríamos en el muro y oraríamos. Pero desafortunadamente las autoridades de los Estados Unidos no estaban de acuerdo con eso. Y por eso esperaron, hablaron, cantaron, oraron y luego comenzaron a avanzar y comenzaron a arrestar a las personas poco a poco. Y por lo tanto no pudimos tener ese momento de oración. Polémico arresto en Nueva York. Esta mujer fue abordada por varios agentes que forcejearon con ella para arrebatarle de los brazos a su hijo de solo un año. La joven madre se aferraba al bebé para evitar que se lo quitaran. El alcalde Bill de Blasio calificó el hecho como perturbador y reclamó la liberación de la mujer. Este es el video que indigna a Estados Unidos. ¡Oh, Dios mío! Están hiriendo a mi hijo, gritaba esta mujer afroamericana mientras varios agentes intentaban quitarle al bebé de sus brazos para poder arrestarla. Ocurrió en la oficina de recursos humanos del distrito de Brooklyn. Jasmine Headley, de 23 años, estaba sentada en el suelo esperando su turno cuando le pidieron que se levantara. La joven rechazó pararse porque no habían sillas disponibles. La policía fue llamada a la escena y comenzó el forcejeo. Finalmente fue detenida por los uniformados bajo cargos de actuar de manera perjudicial para un niño y resistirse al arresto. Podría poner en peligro el bienestar del niño. La madre no puso en peligro el bienestar del niño. Las acciones del departamento sí pusieron en peligro ese bienestar. Estamos haciendo un llamado para que se eliminen esos cargos y que su madre sea liberada. Cualquier otra acción que evite que ella pueda reunirse con su niño, creemos que cambie. El alcalde de la ciudad, el demócrata Bill de Blasio, calificó el video como perturbador al tiempo que pidió una investigación. Headley permanece en prisión hasta su audiencia en la corte el jueves. Según las autoridades que gestionan su liberación, la mujer tiene una orden de arresto pendiente en Nueva Jersey. Su hijo permanece bajo el cuidado de su abuela. Terror en Estrasburgo, Francia. Un tiroteo se registró en cercanías del tradicional mercado navideño de la ciudad. Hasta el momento se cuentan cuatro personas muertas y varias heridas. La fiscalía investiga si el hecho tiene origen terrorista. La policía ya dio con la identidad del atacante. Vuelve el terror a las calles de Francia. Un hombre abrió fuego en cercanías del emblemático mercado navideño del centro de Estrasburgo, muy cerca de la catedral principal monumento de la urbe. Minutos después, autoridades ordenaron el cierre de la sede del Parlamento Europeo, donde tiene lugar esta semana una sesión plenaria, y ordenaron también a los eurodiputados no salir del lugar hasta que la situación se normalice. También pidieron a residentes de la zona que permanezcan en sus casas hasta nuevo aviso. El gobierno local informó que el atacante ya fue identificado. Se trata de un hombre de 29 años que tiene antecedentes por delitos de delincuencia común. La ultraderechista Marine Le Pen calificó el hecho como una matanza islamista. Todos nuestros pensamientos van para las víctimas de esta matanza islamista en Estrasburgo y a sus personas cercanas, así como también a las fuerzas del orden y los equipos de socorro. Un cambio radical debe intervenir porque la política contra el terrorismo claramente es negligente. En un amplio despliegue, la policía acercó al presunto autor del tiroteo en el barrio Neudorf, en el sur de Estrasburgo, la zona donde se atrincheraba el sospechoso fue completamente acordonada. La fiscalía abrió una investigación para tratar de esclarecer si se trató de un ataque terrorista. Se sabe que el hombre iba a ser detenido esta misma mañana por los gendarmes en el marco de una investigación por robo. Los hospitales de la ciudad han decretado el denominado Plan Blanco que permite atender situaciones de urgencia como atentados, epidemias o catástrofes naturales. Y una iglesia en Brasil también fue escenario de un tiroteo. Un hombre entró al lugar y disparó indiscriminadamente contra varias personas que asistían a misa. Luego se suicidó frente al altar. Cuatro personas murieron. Los hechos se registraron este martes en horas de mediodía en la Catedral Metropolitana de Campinas, una importante ciudad en el interior del estado de Sao Paulo. Cámaras de seguridad captaron el momento del ataque. Testigos cercanos dijeron que escucharon entre 20 y 30 disparos. Las autoridades investigan la identidad y el motivo del atacante. Ecuador tiene nuevo vicepresidente. Se trata de Otto Sonnenholzner, quien fue elegido por la Asamblea Nacional con 94 votos a favor. Este sería el tercer vicepresidente de Lenín Moreno en sus 19 meses de mandato. Otto Sonnenholzner se convirtió así en el primero en ocupar el cargo que no tiene vínculos con el expresidente Rafael Correa. El informe es de nuestra cadena aliada Tele Amazonas. Sin sorpresas y como ya se anunciaba, la Asamblea Nacional posesionó a Otto Sonnenholzner como vicepresidente de la República. En su primer discurso dijo que todos tenemos un mismo objetivo y que acude al llamado del presidente como ciudadano. Soy Otto Sonnenholzner, espere, pero quiero que me llamen Otto porque ya sabemos que lo del apellido no va a funcionar, estamos seguros. En la vida, la experiencia se define más por la trayectoria que por la edad, por la preocupación más que por la juventud o la falta de experiencia. No se calma en un discurso, se aclara y se demuestra con acciones. Acudo al llamado del presidente, al llamado del país como un ciudadano más en un momento clave para la democracia, para la ética, para la recuperación de la confianza en las instituciones y la confianza en las personas. Y esto, esto último debe ser lo primero. Tenemos que volver a creer. También hizo un llamado a la unidad. Que es más lo que nos une que los que nos separa. Y que no debemos permitir que las diferencias políticas nos desvíen de la ruta del desarrollo. Antes de ser posesionado, la Asamblea Nacional con 94 votos a favor y 27 en contra de los correístas, lo eligió como vicepresidente y el reemplazo de María Alejandra Vicuña. Pero en el legislativo, debatieron antes de tomar votación. Tanto no les conocen. Y nos mienten que aquí ya tenían armado todo. Es más, antes de que se vaya la vicepresidenta Vicuña, ya tenían la terna y nos engañaron diciendo que estaban en apuros armándola. Me parece que es importante destacar que lo que debe regir a quien nos represente es una condición absoluta e íntegramente moral. Presidente, no se puede volver a equivocar. No podemos seguir con una vicepresidencia en vacancia, con una vicepresidencia con encargos, con vicepresidentes andando por fiscalías, en juzgados. No podemos seguir con vicepresidentes presos, siendo vergüenza internacional. Sonens Holder es el tercer vicepresidente de la república que acompaña a Moreno en lo que queda de su periodo de gobierno. En Venezuela hay reacciones ante la llegada de dos bombarderos rusos. Los internacionalistas y diputados califican estos ejercicios militares como una provocación que quebranta la paz de la región y demuestra además el poco interés que tiene Nicolás Maduro para solucionar la crisis por la que atraviesa el país. Internacionalistas y diputados aseguran que ante la presencia de bombarderos rusos, la región no puede ser tímida en su rechazo y se debe convocar de inmediato al Consejo de Seguridad de la ONU. Yo creo que toda América Latina tiene que reaccionar porque se está alterando la paz y la convivencia y la seguridad en la región. Debería convocarse una reunión del Consejo Permanente de la OEA y una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque hay una provocación a la paz y a la seguridad con este acto. El gobierno en una respuesta acude a sus aliados para tratar de intimidar, para tratar de frenar, para mandar códigos que diplomáticamente pueden ser perfectamente leídos. Mientras la Unión Europea busca la conformación de un diálogo para solucionar la crisis venezolana, el gobierno de Nicolás Maduro habla de armas. Es una pésima señal para el trabajo de la Unión Europea, pero ya han habido señales pésimas. Entonces yo creo que hay dos precedentes muy negativos y ahora tenemos este otro elemento. Cuando la Unión Europea está tratando de promover el diálogo, el presidente de Venezuela habla de armas. La incursión militar se convierte en un mensaje del presidente Maduro a la comunidad internacional. Más de 60 países cuestionan su legitimidad. Que entonces como que si quisiera venir a amedrentarnos, o sea, mientras los Estados Unidos mandan un buque hospital, aquí entonces el gobierno está, o esta tiranía está gastando 6 mil millones de dólares y de paso nos mandan aviones estratégicos de carácter militar. Los países que querían dejar pasar el 10 de enero debajo de la mesa, sin mayor ruido, el gobierno de Venezuela se ha encargado de que eso no sea así. El gobierno de Venezuela quiere que el mundo entero esté atento al 10 de enero, pero el mundo entero sabe que fue una elección fraudulenta, que fue convocada por un órgano ilegal. El diputado Enrique Márquez lamenta que el presidente Maduro pretenda reeditar una especie de guerra fría. En vez de avanzar hacia una democratización, hacia el reconocimiento de los problemas, lo que intenta es polarizar a nivel mundial, estableciendo una especie de nueva guerra fría entre Estados Unidos y Rusia en territorio venezolano. Eso es sumamente grave. Para el ciudadano común es inaceptable. Una incursión militar no es la prioridad. No es necesario tener armas nucleares en un país de Venezuela que es pacífico. La prioridad es la comida, la educación, la medicina, el trabajo. Eso es lo que debería preocuparse este gobierno. El diputado William Dávila, quien también es presidente de Seguridad y Defensa del Parla Sur, emitirá un comunicado de protesta por la presencia de estos dos bombarderos rusos en Venezuela. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN24. Y Rusia consideró como inadecuadas y poco diplomáticas las declaraciones de Estados Unidos sobre la llegada de los dos aviones bombarderos a Venezuela. El secretario de Estado, Michael Pompeo, publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente. Abro comillas. Los pueblos de Rusia y Venezuela deben ver esto como lo que es. Dos gobiernos corruptos malgastando dinero público y aplastando la libertad mientras su gente sufre. Cierro comillas. El Kremlin dijo que no está de acuerdo en que un país que con la mitad de lo que gasta en defensa puede alimentar a toda África haga este tipo de declaraciones. El gobierno de Vladimir Putin recalcó que se trata de una acusación bastante grave y dijo que Washington no debería estar nervioso por el envío de las aeronaves. El gobierno colombiano aseguró por su parte que no caerá en el juego de Nicolás Maduro. El ministro de defensa, Guillermo Botero, calificó como una incitación las maniobras militares que realizó Venezuela tras la llegada de los dos bombarderos rusos el pasado lunes. Señaló que este tipo de acciones por parte del chavismo no son habituales o son habituales en este caso y aseguró que su país actuará como siempre con prudencia. El país menos libre en Latinoamérica es Venezuela, así lo asegura el índice de la libertad humana en su más reciente informe. El texto publicado por el Instituto Pfizer y que califica a 162 naciones establece que en el Estado suramericano hay una clara violación a los derechos humanos y restricciones a la libertad de expresión personal, civil y económica. Una caótica situación se registró este martes en la sede del Senado de Colombia. Un ciudadano que asistía a la sesión plenaria del órgano legislativo lanzó una bolsa con cuatro ratones desde la tribuna. Los roedores cayeron en las curules de los congresistas, un hecho que resultó enormemente ofensivo para los senadores que optaron por suspender el debate. Autoridades investigan cómo el individuo logró burlar la seguridad del recinto para ingresar con los animales. Y víctimas del conflicto armado en Colombia conmemoraron el Día de los Derechos Humanos con una exposición de obras hechas con retazos de tela y una puesta en escena que además denunciaba el incremento de asesinatos de líderes sociales en todo el país. Víctimas del conflicto armado en Colombia conmemoraron al lunes el Día de los Derechos Humanos con una exposición de obras hechas a partir de retazos y una puesta en escena. Son seis años que llevamos tejiendo, cosiendo, cosiendo retazo por retazo y en cada uno de ellos vamos dejando un recuerdo. El evento se realizó en medio de reclamos ante un incremento de asesinatos de líderes sociales en el país. Según la Defensoría del Pueblo, entre el primero de enero de 2016 y el 22 de agosto de 2018 fueron asesinados 343 defensores de derechos humanos, es decir, un promedio de uno cada tres días. Estamos aquí en estas telas haciendo una denuncia pública, una forma desde el arte, desde nuevas narrativas, estamos contando la historia, reconstruyendo la memoria política y social. Aunque el desarme de la ex guerrilla FARC bajó la intensidad del conflicto armado colombiano, en el país aún operan los disidentes, los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional, paramilitares y narcotraficantes. Avanza en Nueva York la conferencia Latino Summit 2018, donde líderes del sector privado han expresado su compromiso con la generación de oportunidades para la reducción de los niveles de desigualdad en América Latina. Así mismo se han hecho ya varios llamados a los gobiernos de la región para que articulen sus propuestas al avance en los objetivos de desarrollo sostenible. NTN24 es medio de comunicación aliado del evento que tiene lugar en la sede general de la ONU y allí está Alejandro Rincón con el reporte. Hola, buenas noches. Nos acompaña Estefanía Grajales, la directora de Expansión para la Fundación Públic, una de las protagonistas de esta historia, a quien le vamos a dar la bienvenida a NTN24 para hacerle una pregunta clave de esta primera jornada. Estefanía, bienvenida en su concepto, el tema clave sobre el cual giraron estos primeros acuerdos y primeros diálogos tan importantes para esta plataforma que busca generar mayores espacios de crecimiento para América Latina. Bienvenida. Muchas gracias, Alejandro. Claro, sin duda hoy fue un día lleno de muchas soluciones, muchas propuestas hechas por líderes de la región que desde diferentes ámbitos como fueron la educación, el trabajo decente, el crecimiento económico, las tecnologías, el rol de los medios de comunicación propusieron soluciones para aportar a este índice que tenemos como Latinoamérica de ser la región más desigual del mundo. Entonces, sin duda, eso fue uno de los principales objetivos de que estos expertos de las diferentes áreas nos propusieran esas soluciones y generaran conversación alrededor del tema. Estefanía, uno de los temas que generó mayor interés fue el de las apuestas por un trabajo decente, entendiendo el trabajo como tal vez uno de los requisitos más importantes para generar prosperidad en la región. Contémosle un poco a la gente algo más de estas plataformas de trabajo decente, ¿por qué sin importantes? ¿Y hay alguna en particular que a usted le llame la atención que tal vez pueda transformarse en una política pública para mejorar la vida de los latinoamericanos? Sin duda, nosotros lo que buscamos en este espacio es traer visiones de diferentes organizaciones que generan este tipo de plataformas de trabajo decente, no solamente como una plataforma que lo promueva, sino que lo hagan en el día a día desde sus empresas. Por eso trajimos diferentes visiones desde organizaciones globales, desde una empresa a nivel mundial, personas que trabajan directamente enfocadas a temas de trabajo, porque sin duda lo que queremos es tener las voces de diferentes sectores para mirar cuáles son las diferentes perspectivas y que efectivamente sí se puedan promover las soluciones que queremos con todas las miradas. Estefanía, muchas gracias por estos minutos para NTN24. Y de ese mensaje que ella nos daba, hay un argumento clave. Toda esta propuesta de los líderes de la región busca además estar articulada dentro de todo el gran proyecto de Objetivos de Desarrollo Sostenible, una agenda para 2030. Y de hecho, en ese punto particular, Naciones Unidas, que es la sede de este evento justo, ha hecho un llamado en esta jornada para que esa estrategia justo propenda más por trabajar esta agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de los cuales se busca mejorar la calidad de vida de millones de personas, en este caso en particular del continente americano. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en El Informativo. Hasta la próxima, Alejandro. Estos periodistas se fueron elegidos como la persona del año 2018 por la revista Time. Una serie de cuatro portadas en blanco y negro destacan lo que la revista llama La Guerra de la Verdad. El grupo incluye a Yamal Khashoggi, el comunicador, colaborador además del diario The Washington Post, que fue asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul el pasado mes de octubre. Time asegura que Khashoggi se convirtió en blanco por su trabajo y por eso lo destaca como protagonista del año. Es algo inédito que esta publicación reconozca a una persona muerta en su portada de fin de año. La revista también destacó a otros periodistas alrededor del mundo, a quienes en su portada denomina Los Guardianes. Entre ellos está la mexicana Dulcina Parra, que trabaja en el norte del país con temas de seguridad. Tiempo de una nueva pausa aquí en El Informativo, pero antes en Brasil decenas de Santa Claus también se preparan e incluso estudian para recibir la Navidad. Allí los tienen. Una curiosa escuela entrena a los aprendices para mejorar sus habilidades como Papás Noel. El curso gratuito es ofrecido por el actor Silvio Ribeiro y tiene como objetivo ayudar a hombres y mujeres a tomar trabajos relacionados con la temporada, que es la más feliz del año, en almacenes, supermercados y fiestas familiares. La mayor felicidad es ver realmente la sonrisa en la cara del niño, los adultos y los ancianos. Esto es muy importante, muy gratificante, porque estamos seguros de que estamos haciendo lo correcto en el lugar correcto. Esto es un detalle que me importa en mi curso porque Santa tiene que ver con el amor, la simpatía y la alegría. La primera ministra británica, Theresa May, emprendió una gira diplomática express para intentar salvar el acuerdo del Brexit. La jefa de gobierno se reunió este martes con líderes y funcionarios de la Unión Europea para reabrir el diálogo tras haber cancelado el lunes la votación en el Parlamento Británico que definiría el destino del Brexit. Entre otros, May se reunió con el presidente de la Comisión Europea, quien horas antes del encuentro aseguró que el pacto alcanzado para la salida del Reino Unido del bloque europeo no es renegociable. Nosotros hemos incrementado los preparativos que han estado ocurriendo en los últimos días, pero el gabinete estará discutiendo lo que es algo sensible para que el gobierno haga, que es asegurarnos de que esos arreglos de contingencia estén en su lugar, así que estaremos revisando lo que necesitamos hacer en relación con esos preparativos, pero lo que estaré discutiendo con los líderes europeos y continuaré discutiendo es cómo podemos proveer esa seguridad de apoyo a Irlanda del Norte. En Francia, las protestas se siguen en las principales ciudades del país, esta vez por cuenta de los estudiantes. Se manifiestan en contra del aumento a las tarifas de inscripción para quienes no pertenecen a la Unión Europea. Entretanto, las concesiones anunciadas por el presidente Emmanuel Macron no convencen al movimiento de los chalecos amarillos, el que sigue movilizado y podría volver a las calles este próximo sábado, esta vez en contra del alto costo de la vida en el país. Las concesiones anunciadas el lunes por el presidente francés Emmanuel Macron y su mea culpa no convencieron al movimiento de los chalecos amarillos. Los manifestantes seguían movilizados el martes y podrían volver a marchar el sábado. Él culpa a los gobiernos anteriores, a los expresidentes. Tiene razón, pero no debería haber hecho lo que hizo. Sabía muy bien que en algún momento iba a explotar. La gente está harta. Entre otras medidas, el mandatario anunció un aumento de 100 euros en el salario mínimo, la anulación de un nuevo impuesto para los jubilados con pequeñas pensiones y la exención de impuestos y contribuciones sociales a las horas extra. Por mi parte estoy aún más enojado porque hemos esperado tres semanas, esperamos cosas concretas y no hay nada. ¿Qué es esto? Son migajas en verdad. 75 euros no son nada en absoluto. Vas de compras, ¿qué tienes por 75 euros? No compras a las personas por 75 euros, no es lo que queremos. En total, las medidas costarán al Estado unos 10 mil millones de euros, lo que podría llevar el déficit público a más del 3%, el límite fijado por Bruselas. El presidente de la Asamblea Nacional aseguró que esto ocurrirá solo temporalmente. El primer ministro francés se compareció este martes ante el Parlamento para explicar el plan del gobierno para aplacar las protestas de los chalecos amarillos. Edouard Philippe pidió el apoyo de la Asamblea Nacional para comenzar a aplicar cuanto antes el conjunto de medidas económicas que le podrían costar al Estado 11 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno de Macron no parece tenerla fácil en el legislativo, ya que no cuenta con el aval de los partidos de izquierda y así lo dejaron ver en este primer debate. Aún así, el primer ministro se mantuvo firme en su postura. Usted no comprendió lo que dice el país. Es una exigencia de justicia fiscal que finalmente aquellos que ganan más paguen en proporción de su riqueza y que las grandes empresas tengan más impuestos que las pequeñas. No se dijo nada el día de ayer, lo que se le dio al movimiento de los chalecos amarillos no pondrá fin a las movilizaciones. Estos anuncios, señora diputada, no nos harán cambiar nuestra ambición en el hecho de transformar al país. Los compromisos que tomó el presidente de la República en el momento de las elecciones presidenciales fueron escogidas por los franceses. Israel promete mano dura contra Hezbollah. El gobierno de Israel advirtió este martes a la organización terrorista que le propinará un golpe inimaginable si interfiere en la operación antitúneles que el ejército lleva a cabo en la frontera con el Líbano. La advertencia la lanzó el propio primer ministro Benjamín Netanyahu, que visitó a sus tropas en la frontera. Si Hezbollah comete el terrible error de decidir atacarnos de cualquier manera o resistirse a la acción en contra de los túneles que hemos tomado, serán golpeados de una manera que no pueden siquiera imaginar. Hacemos la última pausa en el informativo, pero antes la Voyager 2 ya ha pasado a la historia como la segunda sonda en ir al espacio interestelar. En un comunicado, la NASA dijo que la nave cruzó el límite de la heliósfera, que es la burbuja protectora de las partículas y los campos magnéticos creados por el Sol.